Este evento es gracias a Multitude Market, el broker London Capital Group, el organizador principal del evento, Rodrigo Águila, conferencista y coach, y tutores Fx. Bueno, me presento, mi nombre es Rodrigo Águila nuevamente, soy gestor, trader, expositor, y también analista de mercados con ya casi una década de experiencia. Comencé en acciones, he pasado por materias primas, y actualmente trabajo de todo tipo de mercados, principalmente el mercado que más me gusta es el mercado de divisas, el famoso mercado Forex. Vamos hoy día a hablar con una temática que realmente me fascina, que yo considero que es una de las patas más importantes del trading, de hecho claramente la es, que es la gestión monetaria. La gestión monetaria es una de las famosas tres N, que son Mind, Method y Money, que es mente, dinero y método. En este caso sería Money, que es la parte de dinero. De hecho, esta es una de las partes, si no es la más importante, es una de las más importantes de las tres, superando de importancia a los sistemas de trading, que muchas veces son, la mayoría de las personas se enfocan en ello, en buscar la famosa estrategia perfecta. Sin gestión monetaria no hay sistema que funcione, no hay nada que pueda resistir una racha de pérdida, ni que se puedan cumplir objetivos claros. Por eso la gestión monetaria es súper importante. ¿Qué es, en pocas palabras, la gestión monetaria? Bueno, tal como dice el texto, el Money Management es una metodología que utilizamos en trading para gestionar nuestro capital de forma eficiente, disminuyendo el riesgo por una parte, y por otra parte también se utiliza para establecer un camino, una centra clara para nuestro incremento de capital a un objetivo especificado antes de iniciar con la operativa, es decir, en el plan de trading ya se especifica. ¿Cuáles son los factores que se consideran en la gestión monetaria? Bueno, son variados, ¿ya? El primer factor clave es el riesgo. De hecho, la gestión monetaria tiene como principio controlar, gestionar y dominar el riesgo, ¿ya? Los traders tenemos que ser expertos en riesgo. Cuando me dicen a mí me preguntan, ¿qué eres experto o tú? Y digo, soy experto en riesgo. No soy experto en predecir lo que va a ser el precio de una divisa o de un par de divisas, de un metal, de una acción, no tengo idea. Lo que yo soy es experto en gestionar el riesgo. También se utiliza, disculpad ahí la falta de ortografía, para diversificar. La gestión monetaria, dentro de la gestión monetaria, está el concepto de la diversificación, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que es el famoso concepto de no poner todos los huevos en la misma canasta. También se considera, dentro de la gestión monetaria, la gestión patrimonial. Es decir, la gestión monetaria va más allá de lo que se cree que es solamente trading. No, la gestión monetaria engloba todo el capital patrimonial, o el capital neto, del inversor o inversionista. Y también el valor a risk, que es el valor de riesgo máximo por periodo. En cambio, lo vamos a ver más adelante. Son algunos de los factores, los más destacados. Hay muchos más. Bueno, vamos a iniciar con la base del money management, que es el patrimonio. Para dejar más o menos en términos financieros, claro que es el patrimonio. Es básicamente todo lo que el inversionista quiere en activos. Y eso lo dividimos en tres bloques. Primero, el capital líquido, de comillas, o sea, entre paréntesis, la liquidez. Es decir, el cash, el dinero en efectivo, la lana, como dicen popularmente en México, los mangos, los duros, como dicen en España. El nombre que ustedes quieran. El dinero en efectivo, el billete. Eso puede estar tanto en su billetera, en una caja chica, debajo del colchón, en colchón bank, que le digo yo, o puede estar en cuentas bancarias, en uno o en varios bancos. Lo importante es que sea liquidez, bien en efectivo. Ese es el capital líquido. Y eso se contabiliza al total. Por ejemplo, si el inversor tiene en diez bancos distintos, valga redundancia en cuentas, bueno, se contabiliza la suma de todas las cuentas. Más lo que tenga en casa, lo que tenga en una bucha, etcétera. Después, hablamos de los bienes patrimoniales. En caso de que el inversor posea propiedades, cinta raíz, en Colombia, que sean impresiones inmobiliarias, ¿no? Que tenga algunas casas que haya heredado, o que simplemente las tenga porque las haya comprado, etcétera. Eso también se contabiliza, ¿ya? Y esto es importante considerar también su valor de apreciación y depreciación. Por ejemplo, si alguien se compró una casa, probablemente hace diez años atrás tenía un precio, precio X, y hoy día ese bien inmueble pudo haber sufrido una apreciación, o sea, un aumento de precio, por una nueva evaluación bancaria o de mercado. Sin embargo, el caso contrario, si esa persona, ese inversor, tiene un auto de alta gama, o un auto normal, que le costó hace diez años atrás, no sé, diez mil dólares, probablemente hoy día no tenga ese mismo valor de mercado. Por lo tanto, hay una depreciación. Entonces, hay que calcularlo solamente los bienes o los precios que se pagaron por ellos, sino el valor actual, de acuerdo a su apreciación o depreciación que puedan tener. Si alguien necesita ayuda con esto, hay dos tipos de perfiles que les pueden ayudar. Uno es un asesor financiero, como el que habla, o bien un contador. Los contadores son expertos en manejar conceptos de apreciación, depreciación, liquidez, para hacer, por ejemplo, determinar el patrimonio neto, sobre todo cuando se tienen muchos bienes, cuando hay negocios, hay muchas propiedades, muchos vehículos se compran en distintos años, en distintas marcas, etcétera. Un contador es un excelente aliado para ayudar a eso. Y también a eso hay que descontar las deudas, o que son todo lo que son las obligaciones que hay que pagar, ¿no? Netas por pagar, créditos u otros, ¿ya? Aquí no se deben considerar los créditos hipotecarios, o sea, las hipotecas. ¿Por qué? Porque probablemente se está hipotecando, o sea, se está hipotecando sobre un bien raíz. Por lo tanto, no se consideran las hipotecas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si alguien tiene un capital líquido, por ejemplo, de 10.000 dólares, y adquirió una propiedad de 50.000 y le está pagando, en la suma y resta haría que está en negativo. Diría, oye, estoy en menos 40.000, porque si bien es cierto tengo 10.000, pero le debo al banco 40.000. No, no se considera porque la hipoteca es parte del patrimonio. Entonces, por lo tanto, se va, se considera que se va a ir pagando mes a mes. Así que no se considera como un descuento. Pero, sin embargo, una, por ejemplo, un crédito de consumo, por ejemplo, un crédito que se toma para un viaje al extranjero, o para comprarse un televisor del año, un smartphone, un laptop, I don't know, o sea, por cualquier cosa, eso sí se considera ya como deuda, que se debe descontar, o simplemente dinero que se le pide a un amigo, a un familiar, etcétera, que se tenga que devolver, ¿no? Que se devuelva, por favor. La vuelve no la devuelve. Entonces, eso es el patrimonio neto, ¿no? Es la suma del punto A, ¿cierto? Que es el capital líquido, con el punto B, que son los bienes patrimoniales. Y luego restamos el punto C, que son las deudas. Y ahí con eso tenemos el concepto de patrimonio. ¿Por qué esto no es muy común? Que la gestión monetaria sea, ¿de qué está hablando el patrimonio? No, es importante. Los inversionistas profesionales, lo que hacemos es tomar la gestión monetaria más allá de lo que es el capital asignado al trading, sino sobre nuestro patrimonio total. Y de acuerdo a eso, vamos diversificando. Y también se hace una subdiversificación después por estrategia. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero es importante eso. No es cosa de llegar, tengo tanto dinero, abro una cuenta en un broker, me estoy teniendo ahí y que sea lo que Dios quiera. No. Los inversionistas profesionales hacemos una planificación completa. Y esto es a lo que va, lo que el mensaje que quiero entregar a ustedes. La diversificación. No poner todos los huevos en la misma canasta. Eso va justamente la imagen. Partiendo desde el capital líquido, ¿cierto? Acá, bueno, partimos desde el capital líquido. Supongamos que el inversionista tiene 10.000 dólares, una cifra estándar. De ahí, ese inversionista tiene que diversificar esa cantidad de dinero. Es decir, no porque tenga esos 10.000 dólares en líquido, que sean libres de deuda, etcétera, los va a meter totalmente a la especulación del trading. No, no. La mayoría lo hace, pero no debería. Lo que hay que hacer con esos 10.000 dólares es diversificarlos en distintos instrumentos financieros o vehículos de inversión. Y uno de esos vehículos de inversión puede ser específicamente el trading. Hacer especular sobre la variación de instrumentos financieros. A la alza o la baja. Uno de ellos. No el 100%. Es decir, que de esos 10.000 dólares, suponiendo que es el capital líquido, quizá el inversionista asigna 5.000 dólares al trading y los otros 5.000 dólares los pueden llevar a una cuenta, un CDT como lo llaman en Colombia, que es una cuenta de ahorro con interés bancario a plazo. Acá se le llama, en Chile se le llama depósito a plazo. En cada país debe tener un nombre parecido. O bien, también invertir, por ejemplo, en fondos mutuos, en ETFs, algún producto bancario ahí que recomienda el asesor, es decir, diversificar en varios lugares. Bonos de soberanos también, de algunos países, como son bonos de Estados Unidos, etc. La idea, más allá de cómo se diversifique, lo que quiero dejar en claro acá, chicos y chicas, es la importancia de no invertir más del 50% de su capital líquido. Vamos atrás de nuevo. Tenemos capital líquido, liquidez, todo el dinero en efectivo que se posee. Supongamos que sean 10.000 dólares, repitiendo, esos 10.000 dólares, no invertís más de 5.000 en trading. Si son 20.000, bueno, serán 10.000. Si son 100.000 dólares, serán 50.000. Como máximo 50%. Puede ser menos, puede ser un 10%, puede ser un 20%, puede ser un 25%. Máximo un 50%. Ese es el objetivo principal de este mensaje, diversificar y no colocar todo el capital líquido en una cuenta de trading. Aquí vamos para efectos prácticos. Vamos a mostrar algunos ejemplos por la redundancia de diversificación. Para que más o menos se vaya entendiendo más la idea a lo que me refiero con diversificar. Punto importante, al terminar la presentación, al igual que mi colega anterior, se va a dar un espacio para responder a todas sus consultas. Así que, si están interesados, les queda duda en algo que quizá no he sabido explicar bien, por favor, anótenla por ahí en algún cuadernito, en una hoja, y me la consultan al final de la presentación. Yo, gustoso, responderé todas sus dudas. Ejemplos de diversificación. El primer ejemplo, el ejemplo 1, mostramos una diversificación de una cuenta a una cuenta de ahorro a un 25%. Es decir que, volviendo al ejemplo, si tenemos 10.000 dólares como capital líquido, metemos 25% a una cuenta de ahorro, puede ser un ahorro a plazo, con interés, o un ahorro sin interés. Un 25% a renta fija, puede ser bonos. Y trading 50%, que ahí estamos topando el máximo, recomendado 50%. En el ejemplo 2, tenemos un 50% en la cuenta de ahorro, o sea que serían 5.000 dólares, en el caso de ser 10.000 de patrimonio. 25% a renta fija, 2.500 dólares, en el caso del ejemplo de EMI, y 2.500 dólares en trading, que sería un 25%. En el ejemplo 3, tenemos 20% en la cuenta de ahorro, un 50% hacia inversión inmobiliaria, ojo, aquí estamos metiendo otro concepto, inversión inmobiliaria. Sobre todo esto se da en un contexto de grandes capitales. Supongamos que alguien tenga un capital de medio millón de dólares, 500.000 dólares, esa persona podría invertir 250.000 dólares en un par de propiedades. Entonces ahí se nota, si alguien tiene 5.000 dólares de capital, difícilmente 2.500 dólares pueda comprar una propiedad. Puede ser quizá algún terrenito pequeño por ahí, de ganga, puede ser. Pero es poco probable, ¿no? Pero sin embargo, para grandes capitales, 200, 300.000 dólares para adelante, ya uno puede considerar la diversificación también, decir, bueno, voy a invertir 50% en inversión inmobiliaria, un 20% en aguantar ahorro, y, por ejemplo, un 30% en trading. O sea, el ejemplo 3. En el ejemplo 4, sumamos también a la inversión inmobiliaria, sumamos la renta fija, y hacemos una diversificación más amplia todavía, en 4 puntos distintos, 20% cuenta de ahorro, 50% en inversión inmobiliaria, 20% en renta fija, y 10% en trading. Ahora, ¿cuándo es recomendado invertir, entre comillas, tan poco en trading, cuando se tiene mucho capital? Si una persona tiene 10 millones o un millón de dólares, por ejemplo, un millón de dólares, se invierte 100.000 dólares en trading, está súper bien, 100.000 dólares es una buena cantidad, y puede invertir 500.000 dólares en inversión inmobiliaria, se compra varias propiedades, 20% en aguantar ahorro, y 20% en renta fija. También incluso hay activos que son de renta variable, pero puede ser a largo plazo, por ejemplo, si uno diversifica en una cartera de acciones a largo plazo, no haciendo trading, sino que haciendo estrategias como por ejemplo de value investing, que es compro hoy día, acciones que yo considero que están bajo su valor, y por lo tanto espero a 15, 20 años que se valoricen en el mercado, y por lo tanto ahí las puedo soltar. Entonces el value investing en palabras muy resumidas, que es la estrategia que utiliza por ejemplo con mucho éxito ha utilizado toda su vida Warren Buffett. Eres considerado el mejor inversor de todos los tiempos. Entonces también se puede colocar renta variable, por ejemplo, en acciones a largo plazo, aplicando estrategias como el investing, por dar un ejemplo. lo importante es la diversificación. Yo creo que entre el 10 al 50% de inversión en una cuenta de trading es importante. Ahora, si tenemos una cuenta, tenemos un capital de 10 mil dólares, invertir solo mil dólares en una cuenta de trading, uf, igual es algo, es algo poco, porque tenemos ya de partida muy poco capital. entonces más encima si es el 10% sobre ese poco capital, ya hacer esa cuenta de trading puede ser un trabajo bastante titánico. Lo vamos a ver más adelante en todo caso. Hay formas y lo vamos a ver. Así que espero que por aquí más o menos quede claro, ahí para que ennátele un poco, si tienen dudas, las voy anotando y después de las consultas. Entonces, primer concepto, diversificar. ¿Ya? ¿Cómo diversificamos? Así. Y en trading, 50% máximo, ¿cierto? El capital líquido a trading. Bueno, ahora que ya tenemos claro de que vamos a asignar entre un 10% a un máximo un 50% de nuestro capital líquido al trading, ahora viene el tema, bueno, ¿qué es el trading? O más bien, ¿qué características tiene el trading? Bueno, el trading, esto es importante, yo, perdón, perdón, la fazada de autografía y en características, esto es importante mencionar porque muchas veces la gente, he educado a muchos clientes que contratan a mi consultoría y veo que están muy perdidos en el tema de trading, Como que quieren hacer dinero rápido y quieren meter dinero, les va mal y claro, y con su vida estaba hablando con ellos, me doy cuenta de que estaban muy perdidos y que no era, no era, no era lo que ellos tenían en mente. Entonces es importante dejarlo claro para las personas que no tienen tan claro el tema qué características tienen. Primero que es de alto riesgo, alto, entre comillas, entre comillas, pero vamos a dejar lo que es en alto riesgo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el trading, por ejemplo, lo que son CFD, Forex, y Futur, también, son productos apalancados, entonces, por lo tanto, eso aumenta el riesgo de exposición en el mercado. Incluso, operando sin apalancamiento, también, igual tiene alto riesgo por a veces por el no control que tenemos sobre el mercado. Otra característica es el alto retorno de la inversión. Como el binomio es claro, mayor riesgo, mayor retorno de la inversión. Si uno quiere más rentabilidad, se quiere más riesgo. Si uno quiere menor rentabilidad, es menor riesgo. Todo el mundo está pensando ese otro error de que cuánto voy a ganar. La pregunta es cuánto estoy dispuesto a arriesgar. Y ahí es donde esa pregunta no se la hace ni a veces se da unos costalazos muy, muy feos. Alto retorno de la inversión. Eso es súper importante que lo tenga muy, muy claro que si viene cierto el riesgo alto, también el retorno de la inversión puede ser alto. Si el riesgo fuese bajo, el retorno sería bajo. Diferentes técnicas e instrumentos. El trading permite casi la creatividad absoluta del mercado. Podemos cooperar en diferentes temporalidades, con diferentes tipos de instrumentos. Por ejemplo, podemos operar como está nuestro colega anterior, él es experto claramente en materias primas. Pueden operar también divisas o pueden operar a solo acciones o pueden operar solo, no sé, bonos. Hay distintos instrumentos a gusto y también las temporalidades. Algunos operarán más a corto plazo, otros a mediano y otros a largo plazo. Gustos para todos. Ya ahí está la creatividad y los gustos abiertos. Bajo coste operativa, sí, tiene bastante bajo coste operativa, la verdad, cada vez la competencia entre brokers ha provocado que sean comisiones cada vez y expert cada vez más competitivas. Alto apalancamiento disponible, lo mencionaba anteriormente, tenemos incluso apalancamiento hasta 500 veces. Hay que, esto es como un Ferrari, hay que ser responsable cuando uno se sube a un carro contra la velocidad. Bueno, acá también tenemos que ser responsables como inversionistas, como traders, de controlar la velocidad a la cual vamos en el mercado. No porque nos den apalancamiento a 1,500 significa que vamos a utilizarlo al máximo. No, para nada. De hecho, yo estoy, a nivel personal, yo estoy muy lejos de llegar a utilizar esos niveles de apalancamiento. Es un mercado de suma cero. Esto es otro punto importante, porque acá a veces se cree que el dinero sale, no sé, de Capanoel. No, aquí el dinero sale de la mano de los perdedores a los ganadores y viceversa. Cuando uno pierde, decimos que se pierde, no se pierde dinero, se cambia de manos, no cambia de manos. Cuando uno gana, bueno, alguien está perdiendo. Eso de algún lado sale, Será un banco, será un fondo, será otro trader, será un problema de liquidez, no lo sabemos. Pero es un mercado suma cero, es decir, que al final de la jornada todas las sumas quedan en cero. Es como, me gusta hacer esta comparativa, pero es para, a modo de que se entienda, en una mesa de póker, el ganador gana, que gana, el dinero de los perdedores, ¿no? Cuando no hay un torneo, no hay auspiciadores, sino que el dinero salga del mismo de los mismos participantes, el que gana se lleva el dinero de los perdedores. Es así. Bueno, esto es igual, solamente que este juego es enorme, hay participantes con mucho dinero, con poco, y están en todo el mundo. Pero es un mercado de suma cero, eso es súper importante. Aquí no es que el dinero se cree de la nada y lo están regalando los brokers, no sé, no. Tiene que haber, para un ganador tiene que haber un perdedor. Es sensible a situaciones geopolíticas, también, cuestiones de todo ámbito, desde que haya un huracán, como mencionaba el colega anteriormente en su presentación, o cualquier monzón, o incluso situaciones, cándalos políticos, si tú no entras mañana, le da un paro cardíaco, el dólar, algún movimiento va a hacer, no se va a quedar quieto. Está siempre sensible a estas situaciones que nosotros son externas, no podemos controlar y eso hay que considerarlo en nuestra operativa. Y bueno, y esto es súper importante, el porcentaje de capital invertir de preferencia debe ser acorde al nivel de especialización del inversionista. O sea, si tenemos un alto nivel de especialización, si vamos a gestionar nuestras cuentas nosotros mismos, podemos ir al 50% del capital. Pero si todavía estamos, ya sabemos, ya operamos bien, pero no tenemos tanta, tanta experiencia, quizá partir con el 10% del capital. Entonces también, ese porcentaje entre el 10% y el 50% es muy recomendado que esté sujeto al nivel de especialización del inversionista, del pérdida. Eso es súper importante, creo que uno de los mayores consejos que les puede quedar acá, les puede ahorrar mucho sufrimiento, mucho sufrimiento. Bueno, algunos conceptos fundamentales para continuar la presentación. el VAR o el VAR que es la pérdida máxima permitida durante un periodo. Esto es súper importante entenderlo. ¿Cuánto es en porcentaje lo máximo que voy a perder o voy a permitirme perder durante un periodo? Un periodo puede ser un año o puede ser, por ejemplo, un mes o incluso un día. Entre todo en mi cartera de activos. El stop out que es la pérdida o riesgo máximo asumido sobre el total del capital. Después voy a explicar esto, esto ahora no se entiende muy bien, pero después en ejemplos prácticos se van a entender mejor. La gestión del riesgo que es la forma de calcular el riesgo y beneficio en cada operación. Disculpa ahí la fotografía. Es decir, cuánto arriesgo por operación en porcentaje y cuánto voy en objetivo. Si estoy arriesgando uno, bueno, mi objetivo tiene que ser ¿cuánto? ¿2, 3, 4, 5, 1, 0,5? Es decir, es una decisión propia del trader, ¿no? Pero tiene que tener, tiene que estar establecida en el plan de trading antes de operar. Uno puede entrar a operar y decir, bueno, ¿cuánto voy a arriesgar ahora? No sé, no. Eso tiene que estar previamente definido en el plan de trading. Interés simple. Esto es muy importante. Que son los intereses que se producen sobre un capital inicial durante un periodo sin que se acumule sobre el capital para producir nuevos intereses en el siguiente periodo. 3 tristes, trigres, Tigres, son el interés que en el fondo no se reinvierte. A diferencia de ello, el interés compuesto son los intereses que se producen sobre un capital inicial durante un periodo y que se acumulen sobre el capital para producir nuevos intereses en el siguiente periodo. ejemplo más básico tenemos el mismo capital nominal de ejemplo de 10.000 dólares supongamos que sacamos un 10% en un periodo puede ser un año por ejemplo 10% al siguiente periodo con interés simple nosotros volvemos a partir de 10.000 dólares y hacemos de nuevo un 10% que serían mil veámonos como un ejemplo 10% anual por ejemplo partimos con 10 mil dólares terminamos con el 10% de beneficio es decir que ganamos mil dólares en el segundo año volvimos a partir de 10.000 de 10.000 dólares en la base inicial y hacemos de nuevo 10.000 más en total habíamos ganado 20 mil dólares en dos años a diferencia de ello el interés compuesto en el primer año partimos con el mismo capital que serían 10.000 terminamos ponemos el mismo 10% que serían 11.000 pero el siguiente año no partimos de nuevo con la base de 10.000 ahora partimos con el capital inicial más los intereses que ganamos en el periodo anterior o sea con los mil dólares por lo tanto ahora partiríamos con 11.000 y por lo tanto si sacamos de nuevo ese 10% sería el 10% de 11.000 y ya serían 1.100 dólares por lo tanto ya obtendríamos más beneficios y consecutivamente periodo por periodo cuando se va cuando se va reinvirtiendo las utilidades teniendo consistencia o un promedio consistente de rentabilidad se transforma lo que se lo que se llama popularmente como la bola de nieve y eso es súper importante tenerlo claro para el incremento de capital con nuestra estrategia eso yo lo utilizo finalmente mi sistema de gestión monetaria en el trading aquí se los voy a a debilar lo he tratado de hacer de forma lo más simplista posible yo manejo varios sistemas más complejos pero seleccioné los que más o menos se puedan entender para que no se enreden bueno yo lo divido en tres tipos ya que son los sistemas de incremento o reinversión de capital a el sistema anual el sistema mensual y se el sistema diario a ver a qué me refiero con esto me refiero a los periodos de reinversión hablamos en el ejemplo hace un minuto atrás de un de una persona que obtiene un 10 por ciento anual significaría que estamos en el sistema a que anualmente tiene un rendimiento y del siguiente año se hace la reinversión cada año un año un periodo en el sistema mensual cada mes es un periodo es decir por ejemplo en enero 2020 la persona rinde 1 por ciento o 2 por ciento en febrero invierte el capital inicial a principio de año más lo que obtuvo en enero y en en marzo reinvierte capital inicial más lo que tú en enero más lo que tú en febrero y así sucesivamente es decir cada periodo es un mes ese sistema mensual y el sistema diario es exactamente lo mismo sino que a diferencia de nosotros es diario cada periodo o cada día más bien es un periodo distinto por lo tanto en un mes tenemos en términos a veros calculados y serían 20 periodos o sea considerando 44 semanas al mes cinco días la semana operativa de lunes a viernes tenemos 20 más o menos 20 periodos por lo tanto en un año tendríamos aproximadamente 240 periodos que unos más quizás pero a terminar de ejemplo se entienden 20 periodos mensuales 240 periodos anuales a diferencia del sistema anual que tenemos un periodo por año un sistema mensual tenemos 12 periodos al año ya ahora vamos a ver esto con ejemplos prácticos de capital e inversión con capital perdón y retorno de inversión el trading a ver estos sistemas se acomodan a estrategias o tipos de operativa de trading el trading posicional o el posición trading que es el sistema de largo plazo de abrir una operación y tenerla abierta de meses o años se acomoda a nuestro sistema anual características de este sistema puse una tortuga porque el sistema más lento ya no ojo más lento no significa que sea más malo no más lento puede ser incluso mejor que los demás dependiendo de las características de cada trader vamos a hablar de eso después características bajo nivel de dedicación de su importancia si voy a rendir menos pero cuánto tiempo va a dedicar casi nada de tiempo para una operación hoy día la va a observar quizá cada dos o tres meses no pasa nada muy bajo riesgo son operaciones que vienen con niveles de apalancamiento muy bajos o nulos bajo retorno de inversión es decir bajo riesgo lo que le comentaba anterior el bilomio no riesgo el riesgo retorno bajo riesgo bajo retorno periodo de reinversión anual es decir cada año riesgo máximo por operación que yo les recomiendo si les doy hay un regalito de información un 2% es decir por ejemplo si aplicamos una de las estrategias que de nuestro colegio de nuestro colega anterior que hablaba de invertir por ejemplo las materias primas que no se invertimos en un café y tenemos un stop al 2% de esa especulación sobre el café o del azúcar o de las de las hojas o del zumo naranja etcétera no con el cooper o el silver gold o en cualquier divisa a par divisa a largo plazo por acción también dice un alfabet retorno anual esperado entre el 4 al 10 por ciento ya el retorno es bajo la habitación es baja y el riesgo esto es ideal para quienes poseen altos niveles de capital arriba de medio millón de dólares la verdad es que si alguien tiene mil dólares sacar un 4 por ciento anual 5 por ciento anual con 50 dólares al año no es muy sexy la verdad pero efectivamente si la persona no tiene tiempo de invertir y especular es hacer una opción pero si alguien ya tiene por ejemplo un millón de dólares saca 5% anual son 50 mil dólares 50 mil dólares son más de 4 mil dólares promedio más de 4 mil dólares al mes muy bueno si alguien saca un 10 por ciento anual y con un millón de dólares son 100 mil dólares lo que nos da más de 8 mil dólares mensuales y cambia la cosa entonces también depende mucho el nivel de capital por eso se recomienda para que tienen altos niveles de capital es el sistema que es de sistema anual que es para sistemas de trading de las más largo plazo el sistema es que nuestro sistema mensual que cada periodo o sacan es un periodo más bien se acomoda muy bien para dos tipos de estrategia que es inter diaria y swing trading características medio nivel de dedicación ya porque porque eso asiste dentro diario todos los días vas a tener o casi todos los grandes que será el mercado para meter una operación y hace swing cada por lo menos cada semana dando un vistazo al mercado y hay liberaciones o dos veces al menos es que creo más o menos a nivel medio dedicado alto retorno a la inversión más que el que el position trading periodo de reinversión mensual el riesgo máximo por operación al ser cooperativa de más riesgo 1% disminuimos el riesgo por sentir para poder compensar el mayor riesgo de exposición retorno anual esperado acá cambia acá no es de un cuadro de acá esperamos desde un 10 a un 100% anual eso es muy bueno esto es ideal para quienes poseen bajos niveles de capital a través de 5 mil dólares en adelante no es bueno digamos es el lo más típico que se usa en el trading con este tipo de operativa ya se entra diaria o swing o ambas vale este yo pongo ahí la imagen de una bicicleta que ya es una velocidad un poco mayor que la de la tortuga en un modo descriptivo respecto a la imagen y nuestro tercer sistema es nuestro sistema intra diario scouting que se se nos adapta al sistema diario en nuestro sistema diario que significa el diario recordemos significa que cada día es un periodo y por lo tanto tenemos que ir reinvirtiendo día a día características medio alto nivel de dedicación porque medio alto porque quizás hacemos solamente tenemos una operación y la y nos vamos a hacer nuestras actividades o capaz que hacemos scalping y tenemos que estar dos tres o cuatro horas o cinco o seis horas en el mercado operando eso ya va a depender de la estrategia de cada uno alto riesgo es decir porque nos exponemos más utilizados más apalancamiento y más probable extremo retorno a la inversión es decir que si las cosas salen bien si nuestra operativa es correcta si nuestro sistema es bueno si gestionamos bien nuestro retorno a la inversión no va a ser alto va a ser extremadamente alto periodos de reinversión diario cada día es un periodo por lo tanto se calcula el interés compuesto por cada día riesgo máximo por operación uno por ciento ya incluso puede ser menos puede ser 0.5 0.2 dependiendo la estrategia que se utilice y dependiendo su estómago cuánto ustedes se sientan cómodo eso es también importante porque si tienen un capital de 100 mil dólares capaz que perder en 10 minutos un 1% que son mil dólares duela entonces capaz que ahí no se busquen un 0.3 son 300 dólares ya quizás ya no lo puede asumir más eso va a depender de la psicología es difícil de repente para muchos traders sobre todo cuando están iniciando ver esto con porcentaje y no transformarlos a dinero y empezar a calcular o que me hubiese comprado con esto que perdí que se hubiese viajado que se hubiese pagado esto hubiese comprado el otro y empieza ahí a lastimarse psicológicamente retorno anual esperado entre 100 a mil por ciento anual eso es extremo o sea si las cosas me salen bien es extremo por eso ahí pongo esta imagen del ferrari digo lo que muchos quieren porque realmente es extremo ya que cada día se aplica interés compuesto vamos a ver algunos ejemplos después esto es ideal para quienes poseen muy bajos niveles de capital desde 500 dólares no sé que tiene 500 dólares dólares este sistema es una cosa adecuada más que por ejemplo un posición trading que van a sacar 5 por ciento anual no tiene mucho sentido simplemente no tiene no tiene ahora también hay que considerar de que tiene que tener tiempo para poder dedicarse porque requiere de tiempo de dedicación vale cuál de estos sistemas puedo utilizar tiene la pregunta no cuál de estos sistemas puedo utilizar yo como trader inversor la respuesta es 1 o alguno es decir una persona puede utilizar estos tres sistemas con distintos tipos de operativas porque dentro de su capital vamos a de nuevo el ejemplo de capital tenemos 10 mil dólares de esos 50 por ciento para el traer esto de esos 55 mil dólares yo puedo asignar sin 500 dólares para un sistema extremo de interés compuesto diario puedo asignar tres mil dólares para el sistema swing o de mediano plaza que claro de reversión mensual y poder no sé mil quinientos mil dólares más mil cientos dólares que 4 o 5 mil para un posición trading solamente para diversificar y tengo medio millón de dólares con mayor razón podemos diversificar mejor podemos asignar a un sistema extremo no sé 10 mil dólares a un sistema posicion 400 mil en un sistema interdiario swing 90 mil diversificamos riesgo y velocidad ahora vamos a ver esto en proyecciones a modo de ejemplo ya modo de ejemplo caso el sistema anual por ejemplo con un capital inicial de medio millón de dólares 500 mil dólares con un rendimiento promedio anual real del 6 por ciento eso es posible absolutamente eso nuestro colega lo explicaba con unos ejemplos muy claros con estadísticas de décadas incluso anteriormente en la igualdad anterior entonces podemos sacar un 6 por ciento anual eso es real que puede ser en acciones puede ser en materias primas en divisas edificio final si aplicamos un interés simple se acuerdan cuando hablábamos de interés simple de compuesto 300 mil dólares en 10 años e es importante es importante tener claro en la diferencia del interés y que interés compuesto beneficio final aplicando interés compuesto 395 mil 423 es el beneficio ya se suma capital entonces sería terminaríamos 800 mil y 895 mil es decir el interés compuesto ya claramente más acá no se nota tanto porque son 10 periodos a nuestras interés solamente 10 periodos porque estamos viendo a 10 años ya y como el caja anual son 10 periodos ese sistema es bueno por supuesto vamos a un sistema mensual por nuestro sistema mensual tomando un capital mucho menor al inicial de al caso a sería 20 mil dólares solamente un rendimiento promedio mensual del 3% ya no es tan fácil sacar un 3% pero tampoco es una tarea imposible no es no es no es imposible realista realmente realista lo que no es realista eso lo quiero aclarar sacar 20 30 40 por ciento mensual de promedio eso no es realista venden eso y eso es mentira pero un 3% mensual sí es posible beneficio final con interés simple en 10 años serían 72 mil dólares es decir terminaríamos con 92 mil dólares increíble ¿por qué? porque cada periodo es un mes o un mes cada periodo y por lo tanto en 10 años tenemos 120 periodos aunque nuestra tasa de interés no parece ser tan alta eso aplicado a reinvertirlo durante 120 periodos es un maquinado ahora beneficio final aplicando interés compuesto es brutal 674 mil 219 dólares es realmente una cifra brutal en 120 periodos con un retorno promedio del 5% perdón del 3% mensual esto es importante que lo vayan anotando porque les puede dar ideas para poder trabajar mejor su sistema hay muchos traders que tienen muy buenos sistemas pero se empiezan a desesperar porque quieren conseguir grandes retornos en poco tiempo es decir sacar mucho rendimiento cada vez 20% mensual y todo eso y no eso no es mi camino ese camino te va a llevar a quedar cuenta si quieres busca rendimientos sostenibles realistas y con mucha disciplina y mucho trabajo a través del tiempo se pueden conseguir grandes cosas grandes cosas así que es impresionante esto pueden jugar con el calculador de interés compuesto pueden poner algún excel pueden buscar en internet hay la verdad muchas calculador de interés compuesto ponen en google calculador de interés compuesto meten el capital inicial y empiezan a jugar la tasa de interés los periodos y les va a salir el resultado final perfecto vamos a nuestro sistema diario que es nuestro rendimiento extremo partimos de un capital más bajo todavía mil dólares como es más exposición al riesgo disminuimos el riesgo de capital mil dólares de capital con un rendimiento promedio diario ojo diario ¿por qué? porque acá los periodos son diarios de un 0.3% 0.3% diario tenemos al final de 10 años que son son 2.400 periodos cada año son aproximadamente 240 periodos por lo tanto en 10 años son 2.400 terminamos con interés simple con 7.200 dólares es decir multiplicamos 7.2 veces nuestro capital inicial fantástico pero ¿qué pasa si en vez de aplicar interés simple aplicamos interés compuesto? en cada periodo vamos aumentando lo obtenido podemos obtener llegar a 1.3 millones de dólares de resultado final ojo pueden jugar 0.2 0.15 0.185 estos son casos simplemente hipotéticos son con rendimientos realistas 6% anual en sistema anual 3% mensual con sistema 20 diario swing o un caso diario de un 0.3% diario son rendimientos realistas no estamos hablando de 30% mensual ni de 100% diario o 1% diario ni siquiera 0.3% diario ¿qué es lo que hace falta? consistencia y aplicar un sistema ganador a través del tiempo entendí el camino pero ¿cómo puedo beneficiarme de esta información? bueno básico hay dos caminos uno es si ustedes son traders ya saben lo que hacen y tienen tiempo para aplicar una algunas o todas las estrategias mencionadas pueden operar ustedes mismos con su instrumento y sistemas favoritos o si no es a multi-trading market o sea nosotros que podemos hacerlo a través de la gestión de cuentas nosotros actualmente gestionamos cuentas de trading con periodos de largo plazo estamos incluso con previsiones de 5 a 10 años con clientes que buscamos multiplicar la cuenta a eso vamos ya estamos buscando retornos rápidos estamos buscando retornos a largo plazo clientes que entienden que lo importante es la consistencia imagínense que estamos hablando de periodos de 10 años no estamos hablando de salir como ferrer en 5 meses eso no existe aquí en los que buscan enriquecerse rápidamente terminan arruinados rápidamente aquí la forma es lentamente entonces para los que no tienen tiempo los que no manejan mucho el trading no tienen un sistema ganador tenemos el servicio de gestión de cuentas de trading así que si tienen más dudas se ponen en contacto conmigo a través de mis datos ahí está mi whatsapp que está en la web multi trade market punto com también ofrecemos servicios de asesoría remota a vida ya skype o via whatsapp y también señales de trading también ofrecemos servicio de señales es decir les damos las cienes de entrar para estrategias de acciones y de swing trading lo cual es fantástico porque llegan las señales al correo las meten en su en su doctor favorito y voilà el sistema de señales está rindiendo el swing en promedio dos a tres por ciento mensual con una gestión del riesgo muy 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 digamos esmesurado muy tranquila es lo importante aquí no se trata de hacerse millonarios ricos se trata millonarios rápidos se trata de ir paso a paso los sistemas diversificar gestionar bien el capital manejar el patrimonio no poner en riesgo el capital de la familia y no poner dinero que se necesita para comer en la mesa ha sido un placer chicos muchas gracias y por favor todas las que tienen consultas hacérmela encantado se las respondo la verdad que para mí ha sido un placer será un placer consulta de buenas noches Juan Julián consulta para cuentas de 200 dólares recomiendas revisar scalping si uno tiene tiempo sí sí para una cuenta tan pequeñita sí sí porque 200 dólares es una cuenta muy muy pequeñita ahora si es que se tiene tiempo pero también el scalping tiene la característica y dificultad que es el sistema más complejo de trading ya porque porque requiere mayor velocidad mayor intuición mayor experiencia se usa más apalancamiento el sistema más avanzado es lo último digamos ministrar los fondos en qué mercado se enfoca y en qué estrategia utiliza muchas gracias no a usted muchas gracias para la administración de fondos principalmente lo que es divisas y también materias primas por ejemplo me gusta o metales más bien y también índices índices metales y divisas algunas veces con clientes que tienen mayores capitales ya diversificamos con acciones también en los capitales más grandes es que usando las inversiones estacionales podría lograr un avance si se pedía una inversión de 200 dólares muy complicado muy bien complicado por esa cantidad de inversiones es muy complicado muy complicado buenas noches con una cuenta de 500 dólares en forex ¿qué lotaje debería usar en cada transacción? el lotaje va a depender de tu sistema de trading por ejemplo si utilizas una estrategia de largo plazo como el sistema lo más probable es que vayas con apalancamiento uno a uno es sin apalancamiento y por lo tanto prácticamente vayas con una posición por ejemplo en euro dólar de 0.01 o sea de un micro lote pero si vas a hacer scalping lo más probable es que tu posición esté apalancada varias veces quizás 10 o 20 veces dependiendo donde tú estés tu stop y tu porcentaje de riesgo por operación entonces el lotaje difiere de tu distancia el stop y tu porcentaje de riesgo por operación ahí se va a ser calculado el lotaje de hecho el lotaje ni siquiera es relevante porque ahí cuando tú ya lo relevante es ¿dónde está mi stop? ¿y qué porcentaje de riesgo voy a asumir o de pérdida voy a asumir en caso de que el precio llegue al stop? ese es el tema como te digo anteriormente la formación de trading ¿qué tiempo lleva y cuál es su costo? mira actualmente estoy sacando un curso de formación básica muy básica que es de cero a intermedio es decir para quienes no saben nada o casi nada a nivel intermedio que va a estar a un precio muy económico muy económico no sé cuánto va a estar todavía pero más o menos yo calculo como unos 500 dólares ¿ya? y después va a estar la posibilidad de que puedan certificarse con eso y después hay unos sistemas ya que son más intermedio que se van a desarrollar después lo menos lo que es la formación a lo que yo yo he estado muy la verdad voy a confesar he estado muy reticente a dar formación porque porque la verdad es que toma tiempo toma tiempo la formación y me da un poco de de flujer hacerlo la verdad ¿ya? nunca lo he visto como una forma de de hacer dinero la formación por mi parte yo sé que hay algunos traders que casi se dedican prácticamente la formación no es mi caso a mí me gusta hacer trading me gusta gestionar cuentas y me gusta operar en el mercado ¿qué piensa de hacer cobertura en forex? por supuesto es importante de hecho mira ahora para hacer coberturas el mercado de futuro o CFE sobre futuro es muy bueno muy bueno ya ahora dependiendo qué tipo de coberturas tú vayas a hacer también tú vas a hacer coberturas sobre sobre pares divisas lo puedes hacer en forex pero tienes que tener claro qué tipo de cobertura y cuál es un objetivo que quieres lograr con la cobertura no es el hecho no es como bueno quiero hacer solamente quiero trabajar coberturas ¿no? bueno ¿para qué? ¿cuál es el objetivo? de hecho las coberturas tienen mucho sentido para los que son grandes consumidores o productores de materias primas por eso en los mercados de futuro es un mercado especialmente diseñado para quienes quieren hacer cobertura sobre todo materias primas como el trigo la soya el petróleo etc y como les digo estén atentos métanse a multitheadingmarket.com y ahí van a poder suscribirse al boletín de noticias porque cuando saque por ejemplo el curso básico de formación que va a estar muy económico va a ser alcance cualquiera ya van a poder les va a llegar la notificación del curso está listo y después capaz que saque un intermedio lo más probable yo tengo un curso ya más personalizado actualmente pero es muy caro digamos porque la verdad es que siempre he evitado dar formación y ahí ya por mucho que me han pedido he dado pero nunca nunca ha sido el objetivo de multitheadingmarket la formación sino que es la operatoria me gusta operar más consultas chicos qué herramientas recomiendo para hacer backtesting mira hay varias herramientas una la forest texter estoy haciendo publicidad gratis deberían pagarme es una herramienta bastante buena pero mira uno puede hacer backtesting desde el gráfico ya no es necesario tantas herramientas automatizadas ayudan sí por supuesto pero uno puede hacer desde el gráfico y tampoco obsesionarse porque cuando uno está obsesionado con el backtesting es porque en realidad está demostrando que tiene mucha miedo tiene inseguridad cuando hay inseguridad extrema uno empieza a buscar backtesting ¿por qué? porque el fondo quiere buscar un punto de seguridad para que le dé esa certidumbre que el mercado va a ser y cada momento el mercado es único y esa es una realidad que es difícil de asumir pero respondiendo a tu pregunta Forex Tester es una muy buena herramienta cuando uno termina la formación realiza el acompañamiento cuando uno tiene concierto con ingresión al mercado Julián sí el programa de formación que tengo actualmente contempla acompañamiento ¿por qué? y esto es una cosa súper importante que lo sepan nadie 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 se hace trader por lo menos consistente solamente tomando un curso por mucha teoría por muchos libros nadie nadie el trader se hace obviamente tiene que tener los fundamentos los conocimientos y teniendo los fundamentos se hace del mercado la experiencia la intuición el asumir riesgo el sentir las pérdidas el ver cómo te comportas psicológicamente en tu racha de pérdidas es muy duro tener racha de pérdidas es muy duro es muy duro entonces hay que saber eso en el mercado te vas sintiendo ese dolor cómo lo vas manejando cómo vas manejando tu mente cómo vas aplacando la ansiedad cómo vas aplacando las dudas entonces el acompañamiento es algo ultra necesario ultra ultra necesario ojalá one to one o sea uno a uno con un buen formador pero así que uno vaya y toma un curso y listo no no es así porque es muy complejo se necesitan como dicen los los pilotos muchas horas de vuelo eso es muchas horas de mercado cuando uno ya tiene el conocimiento para ingresar al mercado ah claro efectivamente como te comentaba se realiza el acompañamiento cuando ya se tiene el conocimiento para ingresar por supuesto primero hay un acompañamiento en operativa en demo que son varios meses operando en demo o sea con dinero es mentira ¿no? es ficticio y después cuando se logre la consistencia ojo consistencia no significa ganar todos los meses yo no gano todos los meses nadie gana todos los meses consistencia significa ser regular voy a decir que en un año salgas positivo después en lugar de consistencia en demo se pasa a operativa real ahora chicos es muy importante la edad o sea por ejemplo yo tengo mi primo tiene 20 años y ahora ya está los que yo lo estoy entrenando y ahora ya está casi listo para operar en real para operar en real y él tiene un objetivo realista a 20 años terminar como se dice vulgarmente forrado ¿no? de dinero y eso tiene realidad él tiene 20 años a los 40 tenía con mucho dinero fantástico tiene la edad pero si una persona tiene 60 años a los 80 es complicado ¿no? entonces la edad es un factor igual es súper importante ahora también depende el capital porque si alguien tiene 60 años pero tiene 200 mil dólares o 100 mil dólares también anda bien pero por ejemplo si alguien tiene poquito capital y mucha edad está complicado como en casi incrementa ese capital está difícil pero por ejemplo mi primo tiene poca edad y tiene poco capital pero en 20 años le da el espacio el de tiempo ahora si la persona es joven tiene mucho capital está listo siempre y cuando se forme bien y opere bien porque este el trading es un entorno donde están todas las herramientas para que tú puedas apalancarte 500 veces 100 veces 200 veces y revientas una cuenta en nada la ambición a veces es uno de los factores que provoca eso hay muchos traders buenos que se pierden por operativas locas porque van ganando dos o tres operaciones y dicen ah yo soy el Messi de esto el CR7 me meto opera fuerte y boom se le va a todo eso pasa entonces la ambición es uno de los factores que mata buenos traders hay muchos buenos traders que nunca lo supieron y salieron del mercado porque obtuvieron pérdidas muy grandes solamente ¿por qué? porque no controlaron la ambición o en su efecto se dejaron llevar por el miedo de nada muchas gracias a ti también bueno si no hay más preguntas chicos hay otra pregunta Juan dice entendería que las señales que comparten se basan en la operativa de trading que se realiza efectivamente Juan ojo sí que yo por ejemplo en las cuentas gestionadas uno de los planes el principal yo hago operativa intradiaria las señales que yo hago que yo publico son las mismas operativas que yo hago con mi estrategia de swing trading yo tengo muchas yo estoy diversificado en estrategias yo tengo estrategias de largo plazo o sea con mi plata con mi capital tengo operativa intradiaria y tengo operativa de swing que es mediano y las señales que yo comparto son señales de acciones de mediano a largo plazo y señales swing de lo que son índices metales y forex el costo hay planes hay un plan mensual que yo no lo recomiendo porque en un mes no significa nada hay un plan trimestral que es el mismo mensual pero con un descuento de un 15% tomando los tres meses y hay un plan especial que ya por ejemplo cuando alguien me dice mira Rodrigo yo quiero que tú me evalúes tal acción a ver cómo yo le hago esa evaluación personalizada de ese análisis de ese instrumento el costo del plan creo que no tengo por acá te lo digo de inmediato en algún momento te digo de inmediato cuál es el costo del señales 69 dólares la que es mensual 175 la trimestral que ahorras un 15% y 149 la premium la que conviene es la trimestral porque es 175 en tres meses viene saliendo como 50 y tantos dólares a ver 50 y tantos dólares mensuales de promedio tienes 4 a 6 señales de swing trading con un promedio de rendimiento mensual con un riesgo muy bajo con un bar de un 4% anual o sea mensual entre un 2 a 3% mensual de promedio de rendimiento tú puedes decirnos que puedo sacar más si te apalancas más y arreglas más por la operación puedes sacar más pero ahí que está saliendo de las reglas de gestión monetaria por eso digo esto es un camino de largo plazo ya no busquemos 20% mensual ni nada por el estilo hay que escapar es capaz de escapar de todos esos anuncios solamente quieren vender a veces cosas que no corresponden así que en la página de multitudinmarket.com pueden ver el servicio de señales ahí está el detalle específico todas las condiciones de forma lo más transparente posible y si hay dudas por favor me contactan directamente a mi whatsapp o a mi correo o por el mismo formulario de contacto del sitio web de multitudinmarket.com creo que esas son todas las consultas que hay ya estaríamos terminando el el evento el evento por hoy ¿por qué dice que en Forex no se pueden regresar por altura? yo no he dicho que en Forex no se pueden regresar por altura nunca dije eso por supuesto que se pueden hacer coberturas con par de visas correlacionadas por supuesto que se puede hacer incluso se puede hacer coberturas contra contra otro tipo de instrumentos como por ejemplo el oro por ejemplo eso va a depender de las estrategias de realizar el mercado del futuro es el más típico para coberturas pero no son las entidades que en Forex no se pueden hacer así que eso sería entonces no hay más consulta chiquillos chiquillas no de nada gracias a ustedes chicos ha sido realmente un placer poder aportar con un granito de arena en su operativa y por favor gestionen muy bien su riesgo gestionen muy bien su capital y eso es importante para mantenerse lo primer objetivo es mantenerse vivo y después ganar no piensen en el tiro en ganar porque ese es un error ¿cuánto voy a ganar? veré cuánto estoy dispuesto para ganar gracias a ti Juan gracias por tu tiempo y por el tiempo de todos ustedes suscríbase a nuestro canal para seguir recibiendo material educativo gratuito e información sobre nuestros próximos eventos ¿cuánto voy a ganar? ¿cuánto voy a ganar? No